Porque hoy puedes respirar, alégrate, es tu oportunidad Hay personas que aún sufriendo, van sembrando la alegría al caminar Y alégrate, es tu oportunidad, alégrate, defiende tu ideal Porque el hombre fragmentado puede ser reconstruido a la luz de la verdad Alégrate familia bellísima de María Visión, que alegría saludarte Iniciar la semana llena de Dios en el corazón Estamos hechos para amar, estamos invitados a vivir este día Como si fuera el primero del resto de nuestra vida A vivirlo en presente, pensando en amar Eterniza tus momentos presentes, amando, amando ahora Y hoy tenemos un programa que sé que va a tocar y sanar tu corazón El título es Jesús sana por dentro Y este título es el título de un libro escrito por Osvaldo Cuadro Moreno Que hoy te voy a regalar Vas a verlo en la portada El Rostro de Cristo Con esa mirada profunda, seductora del Señor Jesús sana por dentro Un libro que se han hecho varias ediciones de él Que ha tenido un éxito impresionante Es como un bestseller Me llamaba la atención leer en su contraportada Que a pesar de que no tenía publicidad Ni una firma famosa editorial ni nada Es un libro que se ha vendido impresionantemente ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que lo lees va sanando Te vas encontrando con Jesús vivo Ese es el arte que tiene Osvaldo Cuadro Moreno Nuestro invitado de hoy Te invito a que formes parte del programa Llamándome Si tú marcas ese 01900 Hay un pequeño cargo a tu recibo telefónico Pero parte de ese dinerito Entra al sostenimiento de María Visión Por eso es importante que sigas Si hagas tu llamada sin miedo Puedes entrar también por internet www.mariavisión.com Puedes escribirme a Alégrate Arroba mariavisión.com O punto org Rebe que me corrija Y también Por supuesto Puedes entrar a través del Twitter Y mandarme un mensajito Arroba lupitavenegasdc Lo recibo enseguida O entra a mi Facebook Lupita Venegas Oficial Tenemos hoy un gran programa En donde te invitamos A encontrarte con ese Jesús vivo Que puede sanarte por dentro Bienvenido Osvaldo Cuadro Mi invitado de este día ¿Cómo estás? Pero gratísimamente Sentado aquí al lado tuyo Porque este es un programa Al que yo he venido otras veces Y realmente me encanta Y te felicito Muchas gracias Eres una maestra de la TV Osvaldo lleva muchos años Haciendo televisión Y sirviendo con este ministerio hermoso De llevar la verdad Bien aterrizada Al tiempo de hoy Tiene el arte de poder hablar Pues así de manera cotidiana Pero con una gran profundidad Y vemos como Hay diferentes dolores del alma Osvaldo A lo largo de tu libro Veo que narras historias Con diferentes problemáticas Puedes ir contándonos alguna de ellas Por ejemplo esta señora Que revelaba a tu esposa su problema Cuéntanos Para donde miro Tengo que mirar Para allá Miren Yo tenía buenos trabajos ¿No? En Argentina En Buenos Aires Y saben que hice un día Renuncié a ellos Porque venía tanta gente A mi casa A pedirme ayuda Que yo me puse en manos de Dios No podía abandonar a esa gente Por tener que ir a la empresa A hacer trabajos Y uno de los casos Que cuento Es uno que Llegó una señora Se lo pasé a mi mujer Porque para que la atendiera En una forma más íntima Era una mujer Que tenía dos hijos No sé cuántos años tendría Más de 30 años Pero desde casi niña Ella Ella Tenía el vicio De la masturbación Compulsiva Diaria Era una cosa increíble Pero una de las cosas Que me pareció más increíble Que el marido no lo sabía Así sí es Tenía relaciones naturales Con el marido Pero ella tenía Su mundo aparte Y se sentía Por supuesto Deprimida Desgraciada Mala Aunque por fuera sonriera Se sentía derrotada En la vida Una de las cosas Que me asombró Fue lo rápido Que esta señora Se sanó Y se sanó Primeramente Aceptando Aceptando todo lo malo Todo lo necio Todo lo sucio De lo que estaba haciendo Y reclamando Un auxilio De Jesucristo Nuestro Señor Reclamándolo Con todo su corazón Y con toda su alma Oramos por esta Por esta mujer Y vino con su marido Su marido también Fue atendido Por otras cosas Vino No sé si a la semana Los diez días Y le preguntamos Bueno Y qué pasó Con aquello Con qué Y con eso De la vez pasada Qué Ni se acordaba Se había salido Tanto Que no tenía Ni memoria De lo que le había pasado En su vida De lo que ya había sido A mí Produjo una impresión Muy grande Fue una de las tantas lecciones Que nuestro Señor Nos dio Me dio De lo que él puede De lo que él puede Cuando la persona Lo busca con todo corazón Con sinceridad Entregando Entregándole a él Su corazón Claro Fíjate Osvaldo Que a mí me ha tocado Ver Conocer De primera mano También historias así Hombres y mujeres Que a lo mejor Presos de una adicción Esclavos Del alcohol O de algún tipo de droga No han podido dejarla Los han llevado a nexos Han intentado todo El llamado Síndrome de abstinencia Mil cosas Pero Una experiencia De la presencia real de Cristo Les ha sanado Y les ha sanado impresionante Hace poquito Estuvimos en el programa Con uno de ellos Que decía Yo tenía este piso Del alcohol Yo sentí Sentí el poder De la oración De mi mujer Presentí que ella Oraba por mí Y la esposa Había ido a un encuentro Con Cristo Se decidió a orar Por su esposo Intensamente Y dice De pronto sentí Una necesidad de sanar Y cuando me invitan a mí Al encuentro Que ella había asistido Voy al encuentro En ese momento Al 100% Quedo limpio De esta adicción Y a partir de entonces Él se dedica A evangelizar Desde luego A servir al Señor Pero ha podido hacerlo Osvaldo Porque fue un encuentro Real con Cristo ¿Cuál es tu propuesta Con este libro? ¿Cómo nos vas llevando Para sentirse A sanación interior? Mira Lo que yo veo Para mí es una cosa real Este es el misterio De la encarnación Del Hijo de Dios Jesucristo vino Yo digo que Empezó su vida En un óvulo fecundado Y tomó Y tomó toda nuestra vida Cuando Él viene Como salvador Él no viene Para salvar Un pedazo De nuestra alma Ni para ser Los angelitos Él viene Para salvarnos Íntegramente Íntegramente Psíquicamente Físicamente Sanarnos Por completo Salvarnos Bueno A veces la Biblia Usa la misma palabra Para decir Salvarnos Que sanarnos ¿No es cierto? Así que vino Para ¿Vino para qué? Para agarrarnos Para atraparnos Hacernos suyos Transformarnos Hacernos como Él Transferirnos Su salud Transferirnos su vida Sus ganas de vivir Transmitirnos su felicidad También Bueno Yo creo que esto Tiene que ver Para mí Lupita Con La salvación La sanación Como es parte De la salvación Cuando yo veo Una persona Que va mucho A misa Y que reza mucho Pero la veo Tan amargada Tan triste Y tan deprimida Yo no sé Si no creerle mucho A ellos No creer que En la guía No creer Porque esto No es lo real Esto no es lo cristiano Es decir La fe nos dice Que Jesucristo Es real Y que viene realmente A nuestra vida Todos los días En la medida Que nosotros Nos entregamos A Él Y en esta palabra Que acabo de usar Es fundamental Entregarnos a Él Ceder nuestra mente Nuestra inteligencia Nuestra voluntad Nuestro corazón A Él Hacerlo dueño De nuestra vida Cuando Él Se apodera De nuestra vida Lupita Entonces Él puede Hacer lo que quiere Y se producen Transformaciones Te voy a decir Una cosa Que me parece También impresionante Sin pedírselas Él se ocupa Pero yo todavía No le había pedido Le quería pedir eso Dice la gente Pero todavía No le había pedido Pero ya pasó Claro pues Para mí Eso es Lupita Yo voy a decir Una palabra Que puede parecer Extraña para otros Para mí eso es Lo natural Que no suceda eso No es natural No es de fe No es de la realidad De la fe Eso es todo Fíjate Osvaldo Me he encontrado A veces llego yo A visitar A nuestro Señor Santísimo Sacramento Y me encuentro Personas orando Alabándolo Lo cual me da mucho gusto Y muchas Algunas de ellas Me ha tocado verlas Llorando Van frente al Señor Lloran 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 Y bueno Por un lado digo Que bueno A lo mejor el Señor Está limpiando Está haciendo algo Dentro de su alma Pero las hay también Aquellas almas Que parecen no tener fe Están ahí Y están pidiendo Están pidiendo con angustia Están pidiendo con desesperación Y vuelven y vuelven Gracias a Dios Que perseveran Pero con ese dolor ¿Qué podemos decir A esas almas atribuladas? Porque cuando hay fe El miedo debe desaparecer Me encantó escuchar Benedicto XVI Decía que fe Es la certeza De poseer Lo que aún se espera Esto es la fe La certeza De poseer Lo que aún se espera Pero a veces Tenemos miedo Que nunca va a llegar eso Cuando estamos alimentando Ese miedo Qué difícil Que crezca la fe Qué podemos decir Qué podemos decir A estas almas Atribuladas Que lloran Que tienen miedo Si hay un Cristo Que las va a sanar Bueno Yo creo que hay Algunos pasos Lupita Es un proceso Un proceso Para mí Una de las cosas Muy importantes Y por ahí Deberíamos empezar Es sentir nosotros En nosotros Lo que la persona siente Porque si sentimos De esa manera Estamos amando A esa persona Amándola Empieza ahí La sanación Porque La persona Que se siente amada Empieza a sentir Que vale Como se siente querida Que vale Que vive para algo Bueno Y de ahí El segundo término Es Llevarlas A sentir El amor Que Jesús le tiene Y eso es algo Que se lo tenemos Que dar A cada una A cada persona En particular No a todas igual A cada una En particular Porque cada una Sabe Lo que necesita Por ejemplo Me acuerdo El caso De una chica No sé cuántos años Tendría 18 19 18 20 años Que en una reunión Pública En una parroquia En otro país La parroquia Estaba llenísima Y yo estaba hablando Estas cosas Y la chica Se levantó La muchacha Se levantó Y dijo Pero cómo puedo creer yo El amor de Dios Si fui Fui violada Y humillada Guau Qué desafío Le tuve que contestar Delante de todo Porque ella se Le puso de pie Bueno Primero la tuve que mirar Y mirar con Con paz en el alma Para que ella No sintiera Que me estaba contando Una cosa Marciana Que me iba a asustar En una cosa Somos seres humanos Y todo nos puede pasar Primero eso Y segundo eso Segundo Le hablé Cuánto Jesús La amaba Te amó tanto Que él no podía Impedir La libertad De ese hombre Malo Que te violó No podía impedirlo Porque Dios Lo creó con libertad Libertad para ser el bien Y libertad para ser el mal Caín y Abel Entonces ¿Qué hizo Jesús? Jesús vivió Todo lo que viviste Tú para acompañarte En la En la cruz santa Eran despojados De sus vestiduras Perdían control Del efínter Y de todo Era la burla La risa De toda la plebe Malvada Jesús pasó Toda la humillación Por ti Te acompañó Extendió sus brazos En la cruz Para poderte abrazar Y el padre Tú eres hija de Dios El padre Te miraba con amor Y te mandó A su hijo Para que su hijo Viviera todo eso Por ti Y María Santísima La madre Acompañaba a su hijo Como la acompañó En la cruz Para que viviera Todo eso por ti ¿Qué te importa Lo que te haya pasado? Lo que tienes que saber Es que tú Eres algo muy especial Para Jesús Y te ama tanto Te quiere tanto Que volvería a pasar Toda Toda humillación Que te puedas imaginar Nuevamente Por ti Bueno eso fue Una explicación Que le fui dando Y fue una cosa Impresionante Porque Todo el mundo Fue testigo De eso Como la chica Se fue transformando Se fue transformando Y se fue transformando Y en voz alta Dios Gracias a Dios Por el amor de Dios Y dio gracias a Dios Por algo que nadie Podía creer Dio gracias a Dios Por lo que le había pasado Porque habiéndole pasado Eso Ella podía entender Mejor que otros Cuánto era El amor de Dios Qué hermosa respuesta Osvaldo Que creo que Que a muchos hermanos Nuestros Amigas que están en casa Tal vez con una experiencia Semejante Está empezando El Señor ¿Verdad? A sanar tu corazón Tú no eres Lo que te pasó Hermosa Y Dios Aunque no lo creas Ahí estaba contigo Sosteniéndote Viviendo contigo Aquel dolor Aquella cruz Muchas gracias Osvaldo Está dando Pláticas ahora En Guadalajara Al regreso de la pausa Les voy a dar Teléfonos y datos Para que podamos Contactarlo E ir al encuentro Con Jesús En las palabras De Osvaldo Cuadro Tengo de regalo Su libro Jesús sana por dentro Puedes llevártelo Solo llama Y participa Mándame un tweet Arroba Lupita Venegas DC O habla A este 01900 Y ayudemos Al sostenimiento De María Visión Luz católica En casa Vuelvo contigo Te pido un favor Alégrate No te detengas Vamos Sigue viviendo Vete al encuentro De Jesús Que sana verdaderamente Ese dolor moral Ese dolor físico Ese dolor espiritual Que tienes Puede ser sanado En el Señor Vamos a tus llamadas Con Rebe Torres Que ya está con nosotros En el otro lado del estudio Muy buenos días a todos Vamos a dar lectura A sus llamadas Se comunicó Albertina Menéndez De Querétaro Felicita por el programa Y también se comunicó Elena Episcopo De Cozumel También felicita Y participa Por el programa Diana Colín Ella también participa Por el libro Y también dice Que está muy interesante El programa Roberto Ramírez De República De Argentina Él dice Que felicita El programa Y que le da Mucho gusto Escuchar a alguien Con su acento A través de María Visión Sandra Sánchez Sandra Sánchez De Ameca Jalisco Felicita por el programa Y está muy interesante Este tema Y la enseñanza Pide oración Por su familia También se comunicó Con nosotros Ana Rosa Ávila De aquí de Guadalajara Felicita por el programa Y por el invitado Y se comunicó María Concepción Rivera De Pachuca Hidalgo Felicita por el programa Y agradece Por este tema Y también quieren participar Por el libro Y todos los que se han comunicado A través de la página De Lupita Venegas Oficial Le pueden dar me gusta Y también vamos a dar lectura A sus comentarios Así como Esther Y también Carolina Echeverría Florinda López Lourdes Gudiño Zuli Herrera Alex Y Mayra Karina Hay una pregunta Que dicen ¿Cómo se puede tratar De sanar las heridas Que son muy profundas Y que tratando De acercarse a Jesús Todavía se siente dolor? Y Gabriela Ortiz Y Leti Morales También están participando Todos ustedes Pueden poner sus comentarios En la página Y están participando Por el libro Vamos al otro lado Del estudio Muchísimas gracias A mi Rebe Y a todos ustedes Que están en contacto A través de estas vías A través de estas redes sociales Que usadas para bien Son fuente de bendición Hoy Osvaldo Cuadro Moreno Nos presenta su libro Jesús sana por dentro Tú te lo puedes llevar Márcanos Y participas Y marcas ese 01900 Entra un poco De recursos Al sostenimiento De María Visión Recuerda que también Aparecen los números De cuenta A lo largo del día De diferentes instituciones Bancarias Si tú eres cliente De esa institución Y llegas ahí A hacer algún movimiento Acuérdate Que María Visión Es tu televisión Es tu estación favorita Y puedes sostenerla Todos juntos Somos una gran fuerza Así es que hacer Un donativo Para el sostenimiento Nos viene bien El libro Jesús sana por dentro Es regalo hoy Pero aparte Antes de ir con Osvaldo Quiero decirte Cuáles son los artículos De la promoción De la tienda Hoy en María Visión Con un fuerte abrazo Y una felicitación Al equipo Que hace este paquete De regalos Quiero invitarte A hacerte de este paquete Te va a salir Con un descuento Si hablas A lo largo del día Es el paquete 6-7 Paquete 6-7 Que dice Te vas a llevar Cuatro cositas El libro Puedo ser feliz De Osvaldo Cuadro Moreno Que fue otro best seller Precisamente De Argentina Ustedes ya descubrieron En su acento Y por el apoyo De los televidentes Que Osvaldo Pues es de origen argentino Puedo ser feliz El libro de Osvaldo Es uno de los libros Del paquete Otro es La conquista del Espíritu Santo De Juan Alberto Echeverri Otro predicador Que queremos mucho Él es colombiano Y está llevando También mucha luz A todos los hermanos Católicos La conquista del Espíritu Y dos CDs Que te recomiendo De corazón Son míos Uno se llama Cómo caminar del sufrimiento A la paz Vale mucho la pena Y para esta persona Que nos llamó Diciendo Es que yo estoy Encontrándome con Jesús Pero todavía no sano Te lo recomiendo Cómo caminar del sufrimiento De la paz Y uno más Perdonar yo Cuando decimos Oye Es que me tienen que pedir Perdón a mí Perdonar yo Pero hay cosas Que no puedo perdonar Bueno Cuando hay esta serie De conflictos Y de atorones Vale la pena Que oigas este material Además Ahorita Osvaldo me contaba De cómo El perdón Puede sanarte Incluso físicamente Vamos a ver A esta experiencia Este paquetito Tiene descuentos Si llamas hoy Marca A los teléfonos De María Visión Y pide el paquete 67 Hoy tiene descuento Dice la palabra De Dios En el Salmo 147 Porque él hiere Pero venda la herida Golpea Pero sana Con sus manos Dice Job 5 18 Sana A los que están Afligidos Y les venda Las heridas A los heridos Salmo 147 Vamos a creer En el poder Sanador de Jesús Y cuéntame Cuéntame Osvaldo Acerca de esta capacidad Que hay En el encuentro Con Cristo De sanar Incluso Físicamente Mira Lupita Esto He visto Eso Tantas cosas Que Si yo lo contara Por ahí Puede parecer Tan inverosímil Que dirían Que se está inventando Pero he visto Tantas cosas Yo te contaba Fuera del micrófono Algo que Como no me iba a resultar Sorprendente Estaba En otro país Un sacerdote Me juntó Unas 1200 personas Para hablar Acerca del resentimiento Y el perdón Y luego hicimos Un ejercicio De perdonar Y como yo estoy seguro De lo que pasa Les dije Que Todas las personas Que pudieran Probar Que se habían Sanado De algo Probar por ejemplo Hacer los movimientos Que antes no podían hacer Arrodillarse Agacharse Y tantas otras Cosas así Les dije Que viniera Al pasillo central Que era muy grande Yo no sé Si vinieron Entre 300 Y 500 personas Pero mientras Estaba mirándola Asombrado Yo no me creo Todo fácil Digo Bueno a ver Tú Haz lo que no podías hacer Y empezaba A desafiar a la gente Y el primer asombrado Era yo Pero mientras Decía eso Había una señora De unos 65 años En silla de ruedas Por vida Paralítica A mi costado Siempre me acuerdo Ahí a la izquierda En la primera fila Que se va a levantar La quieren ayudar Y hace así No No Y se levanta De la silla Y empieza a caminar Como podía Hasta que se acerca Hasta donde yo estaba Y ya caminaba bien Y se tira al suelo Yo digo Se cayó Y se cayó No se cayó nada Se postró en el suelo Para dar gracias A Dios Se puso de pie Y volvió a su silla Caminando con un garbo Como si tuviera 25 años Bueno eso lo vi Con mis propios ojos Para mi Eso es increíble Si me lo cuentan No lo creo Soy tan incrédulo Lupita Que tengo que ver Para qué Como Tomás ¿Verdad? Sí He visto tantas cosas Entonces El poder sanador Yo creo Que el perdón Tiene un gran poder sanador Cuando alguien me dice Que yo no puedo perdonar Quiere decir una cosa No le creo Porque No quiero perdonar No me quiero olvidar No quiero Y entonces quedamos Esclavos De aquel que nos ofendió Y ahí Yo veo En grandísima parte La lucha de Satanás Con el Hijo de Dios Porque Satanás Es el Como dice la Biblia El acusador El condenador Y Jesús viene Es el salvador Y el Espíritu Es el defensor De manera que En grandísima parte En nuestro interior Se da esa lucha En una lucha Que a veces Es dolorosa Y es tenaz Cuando tengo que perdonar Ciertas cosas Y no solamente voy a perdonar Sino que voy a amar Cuando he superado De tal manera Al enemigo Como No se van a producir Cambios en mi interior Porque además Hay otra cosa Mira Te digo algo No me hago un poco De publicidad En ciertos países En ciertos lugares Algunos de mis libros Están Recomendados Por psiquiatras Y por otros médicos Porque ayudan A la curación De sus pacientes Porque si el alma Está enferma Es difícil Que el cuerpo Se sane del todo Y además No hay que ser Tan cristiano Para creer Hay que ser realista Dios existe Yo existo Mis problemas Existen en mi interior Cuando algo Se cambia Aquí adentro Empieza a haber Cambios afuera También Y bueno Eso es Bueno Eso es natural Si uno habla Por ejemplo Yo he visto Conferencias De psiquiatras Y otros médicos Que dicen Uno puede parecer Que vanidosos Lo dicen Que al menos El 80% De las enfermedades Son enfermedades Psicosomáticas Y en los últimos años Los colegios De oncólogos Están diciendo Que el cáncer Es una enfermedad Psicosomática Y yo tengo La vanidad De haberlo dicho En el año 78 Discutiendo Con psicoanalistas Porque Bueno Si uno estudia El proceso Del cáncer Uno encuentra Eso ahí De manera que Hay enfermedades Inevitables Que tienen que ver Que vienen Desde antes De nacer Etcétera Pero la mayoría De las enfermedades Que sufrimos Podemos cambiarlas Sanando Desde adentro Hacia afuera Más que Desde afuera Desde afuera Nos tenemos que ayudar Pero es desde adentro Donde se tiene Que sanar La cosa Mira Te voy a decir Una receta Que Para muchos Que no sean Católicos Que me escuchan A lo mejor Les puede parecer Raro ¿No? Pero yo he mandado Algunos pacientes Pacientes Sin fe Pacientes Que me dicen Que no creen En Dios A esos pacientes Los he mandado A tener Media hora De sentarse En una capilla Del Santísimo No creen ellos Pero nada más Que a sentir Una presencia Y a callarse La boca Y a no pensar En nada A descansar En su corazón Y en su alma Y Lupita Es increíble Lo que se consigue Con solo eso Con solo eso Además Hay otros A los que se les da Una Remedios más sencillos Como por ejemplo Media hora De caminar En un parque De revolcarse En el pasto De ver la creación De sentir Que yo no lo hice A eso De sentir Que hay algo Que me supera Que es más grande Que yo Y que Que a lo mejor Lo hicieron Para que yo Lo viera Porque ese pajarito Que está cruzando ahí Nadie lo ve Pero yo sí Entonces eso es mío Eso es para mí Sentir la presencia De lo De lo inexpresable Digamos De lo que está más allá Empieza a ponernos A nuestro lugar Empieza a darnos humildad La humildad Es la verdad La verdad De la creación La verdad De mí La verdad De Dios La verdad De todo Bueno Yo No sé Tengo años De experiencia En esto Lupita Desde el año 70 Más o menos Y me largué De loco Nomás Hacer cosas Que nadie hacía Porque si digo Si el evangelio Lo dice Bueno Hay que hacerlo Hay que creerlo Hay que creerlo La vez pasé Una persona Me preguntaba Y usted Como tiene tanta fe Y yo no tengo fe Pero Jesús dijo Ponga las manos Sobre los enfermos Y se sanarán Que si yo Yo le hago caso Y pongo las manos Sobre los enfermos Si se sanan No es cuestión mía Si no es cuestión de Dios Nuestro Señor He visto tantas cosas Que yo creo Que en nuestra iglesia De verdad La inmensa mayoría De la gente Debería estar sana De cuerpo y alma Lupita Así es Y más aún Yo he visto moribundos Sanándose Y uno los mira Con envidia Porque ¿Cómo puede ser? Este se va a morir Y no le importa nada La muerte Y está feliz ahí En el lecho de muerte Lo he visto yo En los hospitales En las salas De última terapia Digamos Así lo he visto Todo es posible Lo digo Perdón Lo digo para ti Y para ti Que estás escuchando Que estás viendo Esto que te puede parecer Increíble Me encanta Me encanta Me viene a la mente Ahorita Hermana Glenda Con varias de sus composiciones Una que nos dice ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible Para ti Señor Y bueno Arranca todo esto Ella de las sagradas escrituras O cuando habla Jeremías Cuando Dios le dice A Jeremías Si tú puedes hacer El barro Darle la forma Que tú quieres ¿Con cuánta más razón Puedo yo Volver a hacerte Con mis manos? El caso es que nosotros Nos sintamos Como barro En manos del alfarero Como nos invita La hermana Glenda En ese canto tan hermoso Vamos a hacer Barro en manos de Dios Tú has hecho tu vida De alguna manera Y hoy Tienes enfermedades Físicas Morales Espirituales Y sabemos hoy Que todo esto Está interconectado Y que hay una gran sanación Cuando nos encontramos Con ese Dios Que nos hizo Y nos dejamos Nos ponemos en sus manos A que forme nosotros Un ser nuevo Esta chica que nos decía Pero como Lupita Nos decía hace un momentito A través de las redes sociales Osvaldo Yo me estoy acercando Al Señor Pero no puedo sanar ¿Cómo? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué es la propuesta? Porque yo veo que aquí Tú en tu libro Nos haces esa propuesta Fundamentos para ser sanados Y además para ser Vehículos de sanación Y aquí nos hablas No solo de perdón ¿Cuáles serían esos fundamentos? Mira, una cosa Que parece mentira Algo Una Es la humildad 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 A ti que Estás viendo este programa Te digo No sé si te diste cuenta Pero un día Te vas a morir Y vas a terminar Siendo abono para la tierra Y nada más Estamos en esta vida de paso ¿Qué nos creemos? Con tantos derechos Y cosas Hemos salido de la nada Hemos nacido Porque Dios ha querido Dios nos ha dado su vida Porque nos la dio Para amarnos Y nos la dio Porque nos amó Entonces Somos nada Estamos en manos De Dios No en nuestras manos No sabemos cuántos días Vamos a vivir Bueno, la humildad es eso La humildad es la verdad Es el conocimiento El reconocimiento De la realidad Tú te estás amargando Por ejemplo Por una herida Que no puedes perdonar Dime una cosa ¿Quién está ganando? ¿Tú o el agresor? Le estás dando la victoria Al agresor Pues Olvídate de eso Y hazte como Jesucristo Y cuando te hagas Como Jesucristo Verás qué paz va a entrar En tu corazón En tu alma Y te vas a sentir Superior al ofensor Porque Miren, les cuento una cosa Cuando yo empecé A practicar esto No le digo con ofensores chiquitos Porque yo creo que he visto La cara del diablo de frente Ofensores grandes Y calumnias Y robos Y tanta cosa Cuando empecé a practicar esto Empecé a mirar para todos lados A ver donde hay alguien A quien tenga que perdonar Porque me pareció Una experiencia Tan hermosa Tan impresionante Que quería multiplicarla Así es Porque uno empieza A sentirse superior Al ofensor Le está aplastando La cabeza a Satanás Está participando De la victoria De Jesucristo Así está participando De la resurrección De Jesucristo Está haciéndose Agradable A los ojos del Padre Porque uno está siendo Igual que su hijo Nada menos Gloria a Dios Gloria a Dios Me encanta lo que nos dice Osvaldo Vamos a tener Que ir a la pausa Les voy a dar un teléfono Donde pueden informarse En donde va a estar Osvaldo Sé que en Parroquia Santa Rosa De Lima Y nos está visitando Ahorita en la ciudad De Guadalajara Para seguir los pasos Y estar cerquita Vamos a marcar El 3122-6756 3122-6756 Y podemos encontrar A Osvaldo En Facebook Todos sus libros Y todo lo que él hace Buscando Osvaldo Cuadro Moreno Osvaldo Con V De Victoria 3122-6756 Para enterarnos Donde está Osvaldo Seguramente Si está cerca De la parroquia De Santa Rosa De Lima En Guadalajara Tendrás oportunidad De verlo muy pronto Una pausa Y vuelvo Te pido un favor Alégrate Muchísimas gracias Familia de María Visión Estamos pidiéndote Que te alegres Esta mañanita En compañía De Osvaldo Cuadro Moreno Que está de visita Por nuestra ciudad En Guadalajara Él es de Argentina Anda de gira Por todas partes En Latinoamérica Vive en Aguascalientes Y tenemos este privilegio Este honor De contar con su presencia Vamos a investigar Donde se encuentran Estos días Te doy el número 3122-6756 Para más informes Pero vamos Con tus llamadas Tus comentarios Y tu participación Rebe Torres Hasta el otro lado Del estudio Vamos contigo Continuamos con sus llamadas Vamos a dar lectura Se comunicó Gerardo Chang Él participa Por el libro Y felicita Por el tema Que está bastante interesante María Elena Gómez De aquí de Guadalajara También felicita Por el programa Y por el tema Se comunicó También con nosotros Estela Domínguez Dice que ella Está muy interesada En ganarse el libro Y que si no Donde más Lo pueden obtener Lucero Blanca Ocampo Habla de Michoacán Felicita por el programa Y por el tema Que está muy interesante Berta Flores Ella habla de aquí De Zapopan Catalina Martínez Ella nos marca De San Luis Potosí Y nos pregunta Que si también Ella está Bueno Cercas de Aguascalientes Que si puede ir A tener consultas O que si usted Da algunas charlas Particulares Eloisa de la Cruz Reyes De aquí de Guadalajara Felicita por el programa Alonso Zamora También envía Una felicitación Y pide oración Por sus familiares También con todo gusto Josefina Jiménez De la Torre De aquí de Guadalajara Alonso Zamora Nuevamente Bueno Él dice que con dos veces Es más seguro que gane Roberto Guerrero De Durango Él también se comunicó Irma López De aquí de Zapopan Jalisco Felicita por el programa Hilda Ramos De Villahermosa Tabasco Esther Ella dice Bueno Tiene una pregunta ¿Cómo hacer para poder Crecer espiritualmente Y encontrar la sanación? María de Los Ángeles Valencia Se comunicó con nosotros También Y felicita por el programa Arturo Palacios Él tiene una pregunta Para el señor Cuadro ¿Cómo se puede encontrar La sanación Cuando de repente Nosotros tenemos Una herida muy profunda? Y se comunicó Con nosotros Rosa María Gómez González De aquí también De Guadalajara Blanca Martínez Segura De Reynosa Tamaulipas Y Germán Gómez Y por la página De Lupita Venegas Hay muchísimos mensajes También Todos ustedes Están participando José Romero Lourdes Gudiño González Sánchez Susi Patti Gómez Laura De Juez Sergio Octavio Mendoza Silvia Peralta Conchita Gallegos Y Alma Ortiz Dicen que es un excelente Programa Y todos ustedes Están participando Por el libro Marta Cervantes Dice que ella está Muy feliz Y que está muy alegre Con este tema Elsa Chapa Felicita al señor Osvaldo Cuadro Y manda saludos Desde Monterrey Corina Escobar Y Susi Estrada Todos ustedes Participan Y en un momento más Al final del programa Se va a dar el ganador Rebe Muchísimas gracias Estoy encantada Acompañada de Osvaldo Cuadro Moreno Y quiero saludar A mi queridísima Meche Covarrubias Que está en camita Un abrazo Mechita Que te mejores pronto Y aquí te esperamos Me da gusto saber Que ya viene Psicoterapia de la fe Otro libro El próximo De Osvaldo Cuadro Moreno Que me decía él Como es impresionante Que hay psiquiatras Que conociendo los libros Los están recomendando A sus pacientes Si tú de pronto Has visitado A tu psiquiatra Has sentido este dolor Moral Psíquico Espiritual Que te hace sentir dudas Has visitado a un psiquiatra Que bueno que lo has hecho Bueno Te recomiendo No solo a ti A todos Pero a ti en particular En este momento Los libros de Osvaldo Cuadro Moreno Encuéntralo en Facebook Con su nombre Osvaldo Cuadro Moreno Osvaldo con B de Victoria O llámanos Al 3122 6756 Porque aparte Con Osvaldo Tenemos no solo consulta Que ya nos preguntaba Esa chica Acerca de Aguascalientes Si te puede recibir Si no también Pues conferencias Talleres Formación así En cortito Por pronto aquí En Guadalajara El padre Rafa Me parece Maravilloso Párroco En Santa Rosa de Lima Va a recibir a Osvaldo Cuadro a lo largo de estos días Yo aparte dos cositas De este libro Una me encantó En una sección De dirección espiritual Cita Osvaldo A Jeremías Cuando dice Tú sabes Señor Que no depende Del hombre Su camino Que no es Del que anda Enderezar Su paso Hombre Si andamos En pasos Un poco torcidos Es de Dios Que podamos Volver a la luz Hay que encontrarnos Con él Y finalmente En el índice Veo Osvaldo Cuando hablas De estos fundamentos Para ser sanados Hemos mencionado Ya perdón Hemos mencionado La humildad Que dices Ese reconocimiento De la verdad Pero pones otros elementos Como la entrega De que se trata esto Cuéntanos Bueno yo creo Que en la entrega Está El principio Del secreto El principio De todo Bueno Hay que conocer A Jesucristo Hermanos míos Y hay que conocerlo En el Evangelio Y hay que leerlo Una y otra vez Hasta dejarse Penetrar Por la figura De Jesús Hasta dejarse Enamorar De Jesús Una vez Que eso Ha entrado En nuestro corazón Miren Les va a suceder Siempre esto Que van a creer Ser como él Van a creer Ser otro Jesús Caminando sobre la tierra Como nos dice Pablo San Pablo Otro Cristo Cada uno de nosotros Entonces Lo que les digo Parece muy místico Parece muy elevado Créanme Esto es real Esto es Como les diría Algo natural Para un cristiano No es algo extraordinario Es algo natural Entonces Míralo a Jesús Míralo a Jesús Entrega tu vida a él Para que él te transforme En él Que él se apodere de ti Que él se haga dueño de ti Y tú ser como él Búscalo Créeme que se puede Porque Bueno ese es el secreto De la gracia Sino para que vino Jesús Ese es el secreto De la gracia Y te va a pasar otra cosa Luego Jesús vino Para llevarte al Padre Cuando Jesús Te lleva al Padre Tú vas a poder Descansar En los brazos del Padre Y una vez que descansas En los brazos del Padre Ya nada te importa Te puede pasar Lo que te pueda pasar Pero tú estás En los brazos del Padre Y ahí descansas Jesús vino Yo soy del camino Dijo Jesús vino Para llevarte al Padre Cuando llegues al Padre Ya nada te va a importar Que te quieran Que no te quieran Que te pase esto Que te pase lo otro ¿Qué te importa? Tú eres hijo de Dios Pues Dios es tu Padre Qué maravilla Quiero aprovechar Osvaldo Para saludar A don Armando Navarro Un hombre de Dios Una familia extraordinaria Que cotidianamente Estamos visitando La hacienda En donde están Los desayunos De María Visión Y don Armando Navarro Generosamente Nos presta Estas instalaciones A él le mando Un saludo Porque él De manera especial Quiere darle Una devoción Al Padre Dios es Tres Dios es La Santísima Trinidad Y está Nos podemos relacionar Con él En estas tres personas Padre, Hijo Y Espíritu Santo Pero está pidiendo A través de ciertas Revelaciones privadas Y demás Que honremos al Padre Nuestro Padre Creador Nuestro Padre Amoroso Que está con nosotros Le quiero saludar Con cariño Y muy pronto Por cierto Va a ser un evento Especialísimo Para promover Toda esta devoción Por culpa de mis primeros Psicológicos Psicológicos Dudo un día Un día Un día Otro día Y otro día Hasta que finalmente Sucedió Lo inesperado Que transformó Mi vida Sentí Que en mi interior Había Como una voz Que me decía Yo soy tu Padre Yo soy tu Padre Cuando sentí eso Y escuché eso Hasta el día de hoy No necesité más En mi vida Me pueden querer Me pueden odiar Me pueden tirar piedras Me pueden tirar flores Puede pasar lo que pase Y lo que pase No tiene ninguna importancia Para mí Por lo que Porque lo que único O lo único que importa Es que Dios es mi Padre Dios es mi Papá Dios es Abba Mi Tata Mi Padre Así es Vito Entonces Es así Entonces Estrégate Jesucristo vino Para llevarnos al Padre Descansa en el Padre El Padre te creó Mandó a su Hijo Para tenerte como Hijo Suyo Y te está esperando Te está esperando Con la gloria del cielo ¿Qué más quiere? Yo no sé Ni un loco mitológico Podría pensar Semejante locura Las locuras que ha pensado El Padre Para ti Así es Y que conocemos por revelación Dios se hizo hombre Dios se hizo hombre Y nos viene a decir Cómo está la cosa No es algo mágico Lo que creemos Es revelación divina Es Jesucristo Que nos enseñó a orar Diciendo Padre ¿No? Y nos dice que todos somos hijos Somos hermanos de Jesucristo Me encanta Hemos hablado ya De estos tres elementos De estos fundamentos Para ser sanados El perdón La humildad Y la entrega Ese momento que dices Aquí estoy Tómame Me entrego a ti Me dono a ti Así Poder decirle A él Haz conmigo lo que quieras Y sabes por qué Un día pensaba Lupita en esto ¿No? Yo le digo a Dios Haz conmigo lo que quieras Y me pongo a pensar Es que acaso yo Puedo saber más Lo que me conviene Que él No puedo saber más que él Entonces que él haga Conmigo lo que quiera Porque él va a saber más que yo Pues yo no sé más que él Así es de simple Es un poco de inteligencia De viveza Y de picardía Así es Hemos tenido campeonato de fútbol En el fútbol Además de agilidad Táctica Y todo lo demás Hay un momento Que se necesita picardía Y generalmente Los goles vienen Con picardía También en nuestra vida Necesitamos una dosis De picardía Para poder vivir bien Pues Porque si no Somos tontos Pues Queremos ser más inteligentes Que Dios Dejar al señor actuar Y tener esta confianza Esto es entrega También hablas Dentro del libro Osvaldo Del poder de la oración Pero particularmente Dedicas un segmento A la oración en grupo ¿Por qué? Porque la oración en grupo Tiene poder Donde haya dos o tres reunidos En mi nombre Ahí estaré yo En medio de ellos La oración grupal Yo lo he visto Mira La oración personal Tiene mucho poder Como Moisés Pero hay un momento En que tiene que funcionar La comunión La comunidad La comunidad de fieles Orando con el mismo objetivo Con el mismo sentir interior Esa oración De un grupo Tiene mucho poder Y el primer poder Que tiene Lupita ¿Sabes qué es? Es que nos empuja Nos impulsa Nos lleva Sin darnos cuenta Sin sentirlo A ser más del Espíritu A ser más santos Entonces Tanto sea Por orar Para orar Por el bien de otro O simplemente Por orar Para adorar Para estar Con él La oración grupal Es muy importante Bueno Para mí Es fundamental Bueno Si quiere hacerte Monja del desierto Puede hacerte Monja del desierto Pero leyendo Lo que sucedía En el monacato primitivo Uno ve que Esos monjes No sirven al desierto Para no verse con nadie Sino para Estando solos Y unidos con Dios Estar más Con todo el mundo Estar más Con todos los cristianos Que están más lejos Si ningún día Nos acordamos Por ejemplo De nuestros hermanos Que están perseguidos En Siria Hay católicos En estos días Crucificados Por proclamar El nombre de Cristo Crucificados Por los musulmanes Extremistas Somos universo Somos grandes Somos más allá De nosotros mismos Si vivimos pendientes Solamente de nosotros Nuestra alma Y nuestro corazón Se va chicando Se va chicando Y se va chicando Dios nos ha dado Un corazón universal Un corazón grande Entonces Bueno La oración en grupo Nos educa Yo es lo que creo Lupita Nos educa Para tener ese sentido De comunión De comunidad De universalidad Y también Para entenderlo más A Dios Para entender Lo que Él es grande ¿No? Bueno No sé si te he contestado Me encanta Me encanta Tenemos que ir a la pausa Yo quiero invitarte Familia bellísima De María Visión A que hagamos grupos De oración Unámonos para orar Qué bueno que haces Tu rosario diario Que lo haces solo O en familia Genial Pero de pronto Convocar a los vecinos Y a lo mejor Tienes un grupo natural Ya se juntan a jugar cartas O a estudiar algo de pintura O de arte Qué bueno Dense 20 minutos Para un rosario Bien puesto En favor de lo grande Dicen que eres tan grande Como las cosas que te preocupan Cuando empiezas a abrirte al mundo Y a pensar en sus necesidades Y a buscar el bien para el mundo Tu alma crece Es verdad que nos educamos Haciendo oración en grupo Hacemos una pausa Volvemos después de ella Tengo un regalo para ti Este libro maravilloso De Osvaldo Cuadro Morena Moreno Jesús sana por dentro Regreso contigo Te pido un favor Alégrate Familia bellísima de María Visión Estás herido Tienes un dolor en el alma Sabes Jesús sana por dentro Hay que invitarlo A entrar en tu corazón Vamos con Rebel Para ver cómo está participando Todo este bellísimo auditorio Y volvemos Con Osvaldo Cuadro Moreno Agradecemos sus llamadas María Gloria Lazo Ella participa por la rifa Y llama de aquí de Guadalajara Leticia Flores Ella se comunica desde Guanajuato También se comunicó con nosotros Gerardo Cárdenas Él pregunta Bueno, ¿dónde puede adquirir el libro? Tú puedes adquirirlo aquí también En María Visión Y si no, comunicarte a los teléfonos Del señor Osvaldo Cuadro Carmen Luisa Gutiérrez De Zapopan, Jalisco Ella también felicita Y participa por el programa Dice que el contenido del programa Ha sido muy bueno Desde Ciudad Obregón Mandan saludos para Lupita Y también felicitan por el programa Carmen Cárdenas De aquí de Guadalajara Gerardo Daniela Estrada De aquí de Guadalajara Y también se comunicó con nosotros Karina Macías De la página de Facebook Voy a dar lectura a algunos mensajes Así como Vicky Pineda Manda saludos Y muy interesante el programa Y bastante Bastante contenido Que les ha ayudado también Y todos los que han participado Como Ana Jael Benice Pineda También Jorge Fernando Chávez Alma González Y hay una persona que nos habla Desde Linares Nuevo León Dice que ve el programa Que el contenido ha sido muy interesante Que le ha ayudado bastante Y que pido muchísima oración Porque su hijo está desaparecido Desde el 2011 Que tiene este programa Le ha sanado muchísimo Todos están participando Y en el próximo bloque darán el ganador Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias porque nos llaman Siento las heridas En el corazón de muchos de ustedes Es un dolor grande El que te ha tocado enfrentar Vivir Pero en verdad Jesús sana por dentro El secreto es que esté dentro ¿Verdad? Que tú crezcas espiritualmente Que te transfigures Que dejes de ser tú Para ser Cristo en ti Porque he ahí Una gran respuesta Y la salud Que tú estabas esperando Vamos a escuchar De Osvaldo Cuadro Moreno Algunas palabras que pueden llevar De consuelo A esa herida profunda Que tienes Y que pues Inspirado por el Señor Él te va a dar Antes de eso Yo solo quiero recomendar La oración grupal De todo corazón Conozco a este movimiento mundial Que se llama La misión Por el amor de Dios En todo el mundo Es un movimiento Que funda un laico comprometido John Rick Miller Y que consiste en que Hagamos oración Que nos unamos En grupos En empresas En diferentes tipos De sociedades Pero el caso es que Como hermanos Unidos Estemos orando Pidiendo al Señor Que su reino Ya esté en este mundo Caramba Queremos la civilización Del amor No la cultura De la muerte Que parece que va avanzando A pasos agigantados Por suerte sabemos Que las puertas Del infierno No prevalecerán Sobre esta iglesia Fundada por Cristo Y que Vamos a ser unidos En su nombre Somos su cuerpo Cuerpo místico del Señor Y vamos a orar Y a dar lo mejor De nosotros Voy a repetir Donde podemos conseguir A Osvaldo Cuadro Moreno En Facebook Búscalo por su nombre Osvaldo Cuadro Moreno Y vas a escribir Osvaldo con V de Victoria No con W Como algunos acostumbran Y va a estar con nosotros En la parroquia Santa Rosa De Lima En la ciudad de Guadalajara Si quieres investigar O saber Donde anda Porque él ha recorrido América Latina Con sus libros Y con sus conocimientos Con esta convicción Con esta fe Con esta capacidad De llevar La salud Porque la fe Le acompaña 3122-6756 El teléfono De Osvaldo Cuadro Que estás viendo En tu pantalla 3122-6756 Estamos aprendiendo Cómo sanar Cómo entrar Dejar entrar Ese Jesucristo Dentro de nosotros Para sanar Y tú hablas también De la oración Por liberación ¿A qué te refieres? Lupita Es una oración Bien Fuerte Fuerte Difícil Pesada Yo Antes de que salieran Instrucciones Desde Roma Sobre la oración De exorcismo Y la oración De liberación Bueno Como no habían salido Instrucciones Yo he orado Alguna vez Por exorcismo ¿No? Pero Pero es una oración Realmente Difícil Dura Peligrosa Ahora Desde Roma Recibimos la instrucción Los laicos De acompañar A los exorcistas Orando por él Orando Y si no En grupos Orando para que el Señor Libera a una persona Sin meterse en su interior Orar por liberación Y yo creo que es una oración Muy delicada Una oración Que yo no aconsejaría A todos Pero si hay Por allí Católicos Maduros De fe Con necesaria Digamos Modestia No creyéndose Los salvadores Yo les pediría Que oraran Por personas Que tienen opresiones Que no se saben De donde vienen Sobre todo Gente que han dado Por ejemplo En relaciones Con brujería Que le ha ido A consultar A una curandera Que ha tomado No sé Que yuyitos Que le dieron Bueno Yo creo que son Tiempos para orar Por Por liberación Pero al mismo tiempo Hay que orar Por conversión Porque si la oración De liberación No viene unida A oración Por conversión Si no se da La conversión Esa liberación Puede suceder Pero va a ser Momentánea El diablito Va a volver Otra vez Así que Todo esto Tiene que estar Junto Y Lupita Se necesita Y todos los que me Escuchen Necesita mucha Prudencia Hay un dicho Muy viejo No te metas En camisa De once varas Es decir Hay que tener Mucho cuidado Y sobre todo No ser individualista En esto Que un grupo Un grupo serio Nos acompañe Que si no hay más Que sean Tres personas Por lo menos Tres, cuatro Personas Que estén orando Que estén orando Sin exaltación Que estén orando Serenamente Profundamente En pura fe Sobre esta persona Para que Dios La libere De esas opresiones Que nosotros No conocemos Son opresiones Desconocidas Bueno eso es lo que Yo creo que En algunos casos Hay que llegar A hacer Y Una cosa importante Osvaldo Perdón la interrupción Pero tú hablas De que vamos a hacer Oración de liberación Lo cual es buenísimo Incluso hay libros Documentos Oficiales De la iglesia Que nos pueden ser útiles Pero dices Que debe haber También un proceso De conversión Y convertirse A Cristo Significa Hacer lo que Él quiere Yo estaba pensando En personas Que de tener Un estilo de vida Cambian A lo que Dios quiere Como un hombre Que acostumbraba Para sus negocios Ir a un table A cerrar negociaciones Pero un día Se encuentra con Cristo En un cursillo De cristiandad Decide cambiar su vida Y la próxima vez Que le invitan A este sitio Él dice No perdón Pero a mí Mi religión No me lo permite Y todos ellos Se burlan No pues vamos para allá No mi religión No lo permite Oye pues Que te hiciste Te fuiste a una Denominación cristiana O que No soy católico Ay si tu religión No te lo permite Claro que no Yo tengo que ser casto Yo tengo que vivir Fiel a mi esposa Claro que no me lo permite Esto es la conversión Hacer la voluntad de Dios Tú me contabas de alguien Que incluso predicaba La palabra Osvaldo Pero vivía Concubinato No se había casado Vivía junto con su mujer Y no se había casado ¿Qué pasa con este hombre? Bueno yo creo que hay que pasar Por la conversión Inevitablemente Yo creo que te contaba el caso Para mí un caso Extraordinario Un hombre Que era oficial Alto oficial De un En un país Y se puso en contra Del gobierno Etcétera Y todos esos líos Que a veces pasan En algunos países De Latinoamérica Pero era un hombre De mucho peso No sé cómo decir eso De eso que andaba siempre Con el revólver en la cintura Vivía en concubinato El divorciado La mujer divorciada Fue un retiro Y en ese retiro Se le mostró Un panorama Que él desconocía Por completo Él estaba entregado A esta vida Porque creía Que era lo mejor Cuando descubrió Que era lo que en realidad Era lo mejor Y que era No solamente lo mejor Como para su vida Sino lo mejor Como misión Para una vida El hombre ese Una cosa impresionante Yo digo Un hombre de unos Cerca de 50 años Se tiró al suelo A llorar como un niño Con un corazón desgarrado Se levantó de allí Convertido ¿Por qué convertido? Porque su vida Cambió en ese momento Si ella se decidió Ser como Jesucristo Entregarse a él Vivir otra vida Llegó a su casa Con su mujer Y mira Decidieron vivir Cada uno En un rincón De la casa Como si fueran Dos hermanos Yo los vi Como 10 años después Y seguían Con un amor Pero espiritual Atendiéndose Respetuosamente Desde lejos No sé cómo decir Él como hombre La tenía que proteger A ella ¿Qué hicieron? Cada uno Fue A su vieja familia A pedir perdón Y a ver Qué podían hacer En los dos casos La familia Los rechazaron Pero ellos Hicieron lo que había que hacer Y entonces Y dedicaron su vida A la evangelización Y no voy a contar Más casos Pero este hombre Porque había salido De allí Y se había entregado De esta manera A Jesucristo Sus camaradas Lo miraban Y se asombraban Y algunos de ellos Quisieron ser Igual que él El poder de conversión De un convertido Y una conversión real Yo dejo de hacer Lo que yo quiero Lo que opina el mundo Para hacer Lo que Dios quiere Hago una pausa Vuelvo después de ella Te pido un favor Alégrate Alégrate familia bellísima De María Visión El día de hoy Estamos platicando Cómo Jesús Sana por dentro Y Osvaldo Cuadrón Moreno Autor de este libro Jesús ama por dentro Está con nosotros Y nos va hablando De este proceso Cómo nosotros Tenemos que tener Ciertas disposiciones Para que Jesús Entre a nuestro corazón La capacidad Para perdonar El decidirnos A entregarnos a él El tener humildad Y reconocer Que no somos grandiosos Sino pequeños En ausencia de Dios Y grandiosos Cuando él nos habita El saber orar El orar en comunidad Todas estas son elementos Que nos van a ayudar A crecer espiritualmente Y a querer Asemejarnos al Señor Pero por ahí Nos llegaba un comentario En Facebook De alguien que decía Pero si el señor Osvaldo Se ve como muy importante Como muy grande Como no sencillito Tal como cualquier argentino ¿Qué les diríamos Osvaldo? Si alguien está percibiendo Que a lo mejor Estás hablando desde arriba ¿Verdad? ¿Qué podemos decir? Lo que le diría Lupita Es que me encanta Hablar desde arriba Porque yo soy Nada menos Que hijo de Dios Cada vez que tomo un avión Me hago el nombre del padre Y me pongo En los brazos de mi padre Y yo miro A los otros pasajeros Y pienso Esto sabe Esto no saben Que no les va a pasar nada Porque aquí viaja Un hijo de Dios Pero es sí La grandeza de habla Nos tendría que acompañar A todos El complejo de inferioridad No tiene que ver Con un cristiano Casi que diría Complejo de superioridad No exageremos Yo sé que Los argentinos Tenemos un ego Tan alto Tan alto Que dicen que cuando Nos queremos suicidar Nos subimos a nuestro ego Y de ahí nos tiramos Pero Pero esa Seguridad Nosotros mismos Nos pase lo que nos pase Mis amados Televidentes Yo tengo Once cirugías Tres veces He estado En terapia intensiva Y ustedes creen Que eso me ha asustado Nunca Nunca me ha asustado Yo no quiero volver A estar ahí Pero Cada vez que me ha pasado No me ha asustado Porque yo soy hijo de Dios ¿Qué más me puede pasar? Tú siéntete Así también Pues Desarrollemos Esa superioridad Propia De los hijos de Dios Dios hijo Se hizo hombre Para que nosotros Fuéramos como él Así que Menos que eso No lo podemos aceptar Con sencillez Sencillito Pero no podemos Aceptarse Menos que eso Y te voy a decir una cosa Muchos problemas En tu vida Van a desaparecer Cuando tú sientas Que tú puedes Lo que otros no pueden Que tú puedes más Porque no es tu poder Es el poder de Dios Que te acompaña Vas a poder Lo imposible Pues Yo no te voy a contar La historia de mi vida Pero te la contaría Con todo gusto Para que veas Como cualquier persona De la nada Puede llegar Hasta donde nunca Él se imaginó Yo quería ser escritor Cuando era chico Ya tengo escrito 44 libros Quería conocer el mundo Me están invitando Que vaya por aquí No quiero conocer más Ya Ya me di todo el gusto Es decir He visto tantas cosas Dios Se Conplugó Tuvo paciencia Con un niñito Nacido en un pueblito De campo Así es Entre Entre tribus Digamos Entre tribus Inhóspitas Todos anticleros Américales Nadie católico Ni nada Dios todo lo puede En ti Todo lo puede Créeme Dios quiere hacer en ti Más de lo que tú crees Que tú puedes Yo te agradezco Infinitamente tu visita Osvaldo Ya nos tenemos que ir Les recuerdo que Osvaldo Está de visita En la ciudad de Guadalajara Y podemos averiguar Donde anda Por ahí Por la parroquia Santa Rosa de Lima El número para saberlo 3122 6756 3122 6756 Y me ha dado ya El ganador De este libro Jesús sana por dentro Será para María Gloria Lazo Que Dios te bendiga María ven a recogerlo aquí A María Visión Visita el Santísimo Sacramento Que tenemos en nuestra capilla Estamos justo frente A la Basílica de Zapopan Es un privilegio Encontrarnos aquí La experiencia de subir A nuestra capillita Es como la experiencia De subir al cielo Porque son bastantes escaleritas Pero cuando estás arriba Un poquito fatigado Y llegas y te encuentras Con el Señor Que está aquí presente Es un gran regalo Cómo sanar por dentro Dejando que Jesús entre Cómo dejamos que Jesús entre Qué tal que empiezas Visitándolo Jesús está completito En el Santísimo Sacramento Del altar Ven y hazle experiencia Entrégate Dile sí Señor Y Él Él todo lo puede Para Él Nada Es imposible Ruega Por ese milagro Que tú necesitas Que se puede dar En fe Todo es posible Hasta muy pronto Yo me despido Te pido un favor Alégrate Todas las cosas Que pasan bajo el cielo Son para el bien De los que aman Al Señor No te detengan Vamos Sigue creyendo En la fe En la esperanza Y el amor